La noche está lista, presente, la unción va llegando y deja la cara La noche está lista, presente, la unción va llegando y deja la cara Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 jamás puedo parar Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 tengo que adorar Es que no voy llegando, adorando, no sientan miedo y deja la cara Sigue maquinando, adorando, no sientan miedo y deja la cara Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 no puedo parar Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 tengo que adorar Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 no puedo parar Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 tengo que adorar Sigue mimando, adorando y con mi señor no va a comer banco Yo arranco, con él no es tanco y si se mete ya lo fácil va a quedar manco Por eso búscalo, pide más, acércate Por eso búscalo, pide más, acércate La noche está lista, presente, presente Lo supo llegando y déjala caer La noche está lista, presente, presente Lo supo llegando y déjala caer Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 no puedo parar Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 tengo que adorar Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 no puedo parar Y algo me sucede cuando estoy contigo, 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 tengo que adorar ¡Aha! ¡Aha!